Música ¡Buenas ciencillas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Apixelados y chicos estamos aquí en Servimods Antes de nada chicos, pétate el botón de like a ver si llegáis a 10.000 likes y demostradme que queréis esta serie Porque yo ayer no lo saqué y es porque básicamente el servidor estaba en mantenimiento Y de hecho en los vídeos de Surbiland había muchísimos comentarios de ¿Dónde está Servimods? ¿Dónde está Servimods? ¿Dónde está Servimods? ¿Dónde está Servimods? Pues tranquilos chicos, no se ha acabado pero sí que me gustaría que petáis el botón de like si queréis que continúe con ello ¡Ay la madre! Eso ha hecho demasiado ruido, men, ¿cómo estás compañero? ¿No me veo? Ah no, que sí, que sí, que sí me veo ¿Dónde estás a Dungeon, tío, que estábamos buscando, men? Hombre, está por aquí, sígueme, solo sígueme el camino y yo te guío, compañero Yo te sigo el camino, pero ¿por qué saltas como un saltarín, tío? Es la espada, ya sabes, esta cosa tiene efectos especiales Vaya, escúchame, ¿has visto tu casa, tío, de la luna? Está chula, tío A ver, a ver, a ver, vengo de un planeta desconocido, así que no tengo ni... A ver, Api, ¿qué pasa en mi casa de la luna? No, ya luego lo ves, luego lo ves Escúchame, esto mola demasiado, tío Mira, mira, mira estos bloques No lo rompas, que quiero que salgan, men ¿Qué hay? No lo sé, tío, es como... no sé, no sé qué es ¿Qué es, qué es? O sea, ¿es algún bicho diferente o qué carajo? Evolved Fire Creeper, es un Creeper de fuego, cabrón ¿What? Por eso quiero probarlo, tío Pero no sale Quiero que salga, men, ya lo sé, wey ¿What? Api, no Tranquilo, men Vamos a seguir avanzando, ¿vale? No quieres salir, Api A ver, vamos avanzando Escúchame Dime Vamos a seguir avanzando, ¿vale? Vamos a ver si por casualidad sale por aquí Por fin tenemos antorchas, me he acordado de tener antorchas Hombre, a ver, el de las antorchas eres tú Yo ni siquiera necesito, yo veo completamente bien Sí, pero no sé por qué yo no veo y tú sí, men Hombre, a ver, solo los cracks podemos ver ¿Quién te crees, Fernanfloo? Que no, que no Tendio de mierda Api, 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 api A ver, estamos a solo ya una sala Del berraco bus Pero escúchame, no salen bichos, tío ¿Qué es lo que estoy viendo? Que no quieres salir hoy A ver, está en dificultad difícil, tío Mírate A ver, dificultad ¡Lol! Api, mira, 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 mira Un momentito, un momentito Fácil Normal Difícil, vale Está en difícil, dime, dime Mira, mira Si este Si coge las Las telarañas estas Te dan anti-aspecto ígneo Bueno, aspecto ígneo Los cojones matan, capullo ¿What? ¿Mata? A mí me matan, tonto Ah, vale No, es la espada Entonces queman Y como yo tengo la espada Y me da cuerpo ignifugo No me quema ¡Ay! ¿Qué es? ¡Lol! Esto muere fácil, eh Está regalado Está regalado, está regalado Estoy muy cerca, tío Estamos, estamos ya los dos Estoy, porque tú me has robado esa armadura ¿Qué? ¿Qué dices? No, esa armadura me la hice yo con mis propios manitos ¿Estás seguro? Sí, muy seguro Yo no estoy tan seguro Que sí, que sí Que me la hice yo, me la hice yo A ver, a ver, a ver ¿Este dicho muere ya o qué? Bueno, está bastante fuerte, tío Oye, te digo una cosa Hacernos una casa con estos bloques estaría muy bonito, eh La casa es bonita, tío Una decoración, venir a este planeta por estos bloques Yo no me quejaría ¿Los cogemos? Deberíamos, eh A ver, tú sacas tu super pico full HD 4K y pica esto Vale, pero tú solo recuerda que la casa es sin ti, men Eh, no, es nuestra casa ¿No es nuestra casa, tonto? Que sí, que no la lleva Hala, tío, esto mola La glowstone mola demasiado, tío A ver Espérate A ver, vamos a colocar un tipo este Api, api, api Es nuestra casa What the fuck Vale No, no querías que me quedase Y volaron los bloques Mira, tío, es muy fácil, men Ha sido a gusto robar, Carlton ¿Por qué hay pollo? Porque lo he tirado yo Ah, vale, vale, vale Yo sé, pero qué mierda Voy a coger esa glowstone, ¿vale? La verdad es que no tengo mucho que tirar Voy a tirar las manzanas porque no las necesito Hombre, podrías tirar el bebé que tuviste con Noni Joder, puta Que me ha contado todo Que todo mundo me ha contado A ver, ¿cómo que no sé si todo El veracomundo Me spameó que tuviste un bebé con Noni Y que te casaste con él ¿Cómo es eso? No, no, no me he casado No me he casado, tranquilo Relaja la raja, man Vale Entonces Eh, es un hijo fuera del matrimonio, güey ¿Sabes que eso es pecado? Ya lo sé, tío Pero por eso me divorcié al instante ¿Pero qué no? Que no te habías casado Pero me divorcié al instante Estoy divorciado ¿Quieres sal a mí? ¿Te he divorciado pensando en mí? ¡Que no! ¿Qué rosa? ¿Tú sabes que sí, no? No ¿Sabes que es verdad? Que no seas la novia celosa Escúchame, voy a abrir el cofre, ¿vale? A ver ¿Qué hay ahí adentro? Tenemos el T-5 Es verde, cabrón Espera, espera, quiero verlo, quiero verlo Que verde es mi color favorito Mira, corre, 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 corre ¡Woo! No corro, mejor vuelo Porque soy crack ¡Woo! Lo quería rojo ¡No! ¿Y esto qué cosa? La rematadora, ¿qué es esto? Es la rematadora, man A ver Vale, escúchame Coge todo, coge todo si puedes Espérate, esto Seis de daño, menuda mierda ¡Ja, ja, ja! Coge eso Tengo el cohete del tier 5, tío Vale, tengo un disco de música Tengo también, eh, otro disco de música Vale, cógelo todo Yo espero, tío, que salgan los bichos, men Dingote de estaño Vale, vale, vale Tengo cositas, ¿eh? Vale, perfecto Eh, no salen los bichos, tío Menuda mierda Yo quería verlos, cabrón Así no volan Yo también quiero verlos, a ver Mira, mira, mira ¿Sabes cómo es mi suerte con esos bichos? Pues oye Yo no salgo salir como sea ¿Tú crees, tío? Sí, 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 sí Y como tengo cuerpo inipoco Pues ni siquiera me quema estas cosas Así que me relajo Ya, eso es verdad, tío Pero escúchame No salen, así que bueno Vamos a salir fuera, compa A ver, mira ¿Quieres que le saca la danza para que salgan? Venga, va Ven aquí Presencia la danza Hazle la danza Si consigues que salgan, me avisas, ¿vale? Pero, api ¿Qué serás conmigo? No, men A ver Voy a intentar ir a ver si hay alguna Aquí no hay ningún mineral en este planeta, compa Nos tenemos que ir, ¿eh? No salen, ¿no? No, no salen No salen, vale Vale, escucha Tenemos dos opciones Vamos a la luna O podemos ir directamente a por mis materiales Yo directamente, sinceramente Iría a la luna Podemos ir con el Warbook Así vamos mucho más rápido Y luego vamos a los otros planetas ¿Te parece? Hombre, el Warbook va a estar muy bueno, ¿eh? Ah, que aquí hay copper, ¿eh? Eh, ya, pero no lo necesitamos Corre, ven, vente, vente, vente Vale, ¿dónde estás? Eh, en la luna ¿Tan rápido? Claro, Warbook Vale, vale Eh, luna, aquí está Vale, entonces Yo mientras voy a ir poniendo esto, ¿vale? Voy a ir preparando Porque tengo muchas cosas que enseñaros Necesitamos bastantes materiales Ven, mira, compañero Mira ¿Ves eso? No, no, no Una cosa, antes que nada ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi casa? Aquí había casa Api, ¿dónde está mi puta casa? Pues habrá sido un meteorito, men Un meteorito, mis pelotas Un meteorito Hace un hueco Como, como, como este Mira, esto Esta cosa Es de un meteorito Redondo A la, a la redonda Que esto es un meteorito Tonto, míralo Aquí es que parece Que hubiera pasado Este hijo perro de Bin Laden Mira Mira, mira Aquí está el meteorito, tío Hazte, hazte Hazte con el meteorito Claro, ¿cómo no? Pero escúchame Lo más gracioso no es eso, men ¿Qué? Es esto, tío ¿Esto qué es? ¿What? Mira, de cobre ¿Esto para qué? ¿Qué cosa? Esto, tío ¿Qué es esto? ¿No ves esto? Esto lo vi en Twitter Vi las fotos, te lo prometo O sea, vi las fotos y Eres tú, tío Mira, estás saliendo de tu propia tumba, cabrón ¡Pos de puta, sigo vivo! ¿Qué voy a ir a decir que estoy muerto si sigo vivo? Estás muerto, cabrón No Muerto para nada Estoy más vivo que nunca Y siempre he preparado para luchar por ti Qué asco, tío Lo sabes que voy a luchar por ti, ¿no? ¡Que no, tío! ¡Que te calles, güey! Escucha, ves poniendo tu cohete, men Espérate, que te necesito un mechero Vale ¿Un mechero para qué? Vale, a ver ¿Un mechero para qué? ¡Eh! ¡Te baneo, tonto! Mecherito Por aquí ¡Eh, eh, eh! ¡No, api! ¡Api! ¡No, no, no, no! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¿Vas a dejar eso, men? Fuera del oxigero ¡Fuera del oxigero! ¡Eh! Pero si estoy fuera Si estoy en un lugar sin el oxigero ¿Cómo me quemo? ¡Api! Mira, mira Esto Esto es de meteoritos ¿Sabes? ¡Eh, tonto! ¡La casa! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No, que te quemas toda la casa, cabrón! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cómo, cómo? Que no hagas eso del meteorito, tonto Espera, espera La casa Nuestra casa sí que viva, ¿no? Sí Vale, no hay problema, ¿no? ¡No hagas eso, tío! Vale, vale, vale No quiere que se hañaran nuestra casa Como si queme toda esta casa, chaval Esto no es survival, cabrón ¿Es survival? Esto se ha quemado con más razón todavía Vale, escúchame Necesito que me ayudes O sea, necesito que pongas aquí tu cañón, tío Para, o sea, tu tanque O sea, tu este Para que vaya alimentándolo, tío Vale, vale ¿Dónde? Eh, pues, yo qué sé Ponlo por aquí, men ¿Tienes tu cargador de combustible? Espera, un segundo Que esta cosa me da como una visión toda rara Esta espada Es toda rarísima A ver, eso lo vamos a conectar aquí, ¿vale? Esto lo vamos a cambiar a otro modo Que está bugueado Vale, y ahora sí lo conectamos, ¿vale? Ok Y ahora, vale, vale A ver, Api Mira Te voy a hacer una decoración de otro planeta Vale Espera un momentito, compa Que la he liado A ver Vamos a poner el bloque Y vamos a ponerlo bien Vamos a ponerlo aquí Vale, ahora sí Compa, mira Aquí tienes que poner el cargador ¿Pero qué haces, men? Te estoy haciendo una decoración de otro planeta Pon ahí el cargador Ya va, hay que lo sigo buscando Ahí estás, perfecto Estás buscando tu dignidad Vale Vale, perfecto Lo has puesto Pero está puesto al revés Entonces vamos a girarlo Y ahora sí ¿Has visto qué fácil, tío? Soy un ingeniero, cabrón A ver, tienes la maquinaria Yo directamente es que tengo Bueno Tengo ganas de aprender Vale, ya lo tienes Ya está puesto, ¿vale? Ok Y así se está llenando Vale, entonces con eso Vale, chicos Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos hacer varias cosas principalmente O sea, muy importantes diría yo, ¿vale? El Duralinum Duralumin ¿Cómo se hace el Duralumin? Pues el Duralumin se hace De la siguiente forma Se cogen lingotes de cobre Y de aluminio Y eso hace Un Lingote de Duralumin Vale Entonces ahora ¿Qué es lo que tenemos que hacer, chicos? Pues cogemos el Duralumin O como se llame esto Y lo hacemos así Y no funciona Porque hay que hacerlo Aquí Creo A ver, vamos a poner esto aquí Esto aquí Y cogemos esto Vale, efectivamente hay que ponerlo aquí Entonces Vamos a ir cogiendo todo Porque Lo necesitamos Hueón culiao Escúchame Necesito espacio, men Pues, hombre A ver, tienes una M de Terminal Tienes mochilas Tienes de todo No sé qué estás pidiendo Me podrías ayudar, ¿sabes? Mira No sé O sea, eres un vago, men No, no, no Yo no soy nada vago Yo estoy aquí haciendo Construcciones para los dos Que no hagas construcciones Que no quiero estar contigo, men ¡Déjale! ¡Api! ¡No! ¿Qué? Que no seas pendejo, tío Pero, ¡Api! No, ni Api ni Apo ¿Quién es Apo? Yo soy guapo, ¿vale? Ay, la madre A ver, escúchame, compa La que me ha soltado en ese momentico ¿Qué? A ver, escúchame, compi Nos vamos ya, ¿vale? Ok A ver, ¿dónde estás? Ostras, creía Y te lo digo de verdad Creía que no me funcionaba ya La M Terminal Que se había quedado sin energía, tío Y digo Tenemos unos problemas importantes Pero no Voy a hacer una cosa, compa Voy a hacer una cosa imprescindible Voy a hacer Voy a poner el plano Imagínate que perdemos el plano, tío Sí, sí, sí ¿Te imaginas que nos cae un meteorito ahora mismo? O un rayo como en el otro planeta ese Pues espero que no, ¿vale? Entonces, ahora con esta güea Lo que tenemos que hacer Api, api, api Que lo estabas yendo para ti Por eso mismo, no lo quiero Api Y como lo hacías para mí, pues lo quito Pero, pero era para... Era un regalito ¿Vale? Escúchame Mira a ver si están ya los cohetes, ¿vale? Nos tenemos que ir a por... Eh, a qué... A qué... Iba a decir, a qué país ¿A qué planeta teníamos que ir? Hombre ¡Tonto polla! ¡No hagas eso! ¿Y los cohetes, tío? ¡Vanegas! Vanegas se fue volando Dame esa espada Me tienes hasta los cojones con esa espada, tío Dame la espada Ahí está cayendo No jodas De verdad, tío No serás tú No me jodas La persona más inútil del mundo, ¿no? No me jodas ¡Dámelo, tío! ¡Dame la espada! Que ya cayó por ahí Ahí está Puta mierda de espada, tío Siempre igual, men Api Te has cargado todo, ¿sabes? Api No, ya sé que has perdido todo Los cohetes Ya lo sé No, no, no Mira este inventario Mi inventario no hay nada Tiene que haber ¡Que no! ¡Que los has quemado, tonto polla! Tranquilo, compañero ¡Que no pasó nada! Me cago en tu madre, tío ¿Sabes lo que cuesta hacer esos cohetes? ¡Que no pasó nada! Pero escúchame Voy a eliminar esa espada Y te lo digo de verdad Porque es una espada Demasiado peligrosa Por favor, no lo hagas Sí Bueno, compañero Eres un tonto polla de mierda Me has asustado Tengo que decirlo Pero... Tranquilo, compañero Que para eso estamos Simplemente para meter sus ticos Pero... A ver, una cosa ¿Cómo va de gasolina esto? El mío ya está al 100% Están al 100% ambos, tío Estaban antes Escucha, has cogido la gasolina Eh... Suele estar flotando por ahí como todo, ¿no? Pues cógelo, men Vale A ver Para mí Perfecto ¿La tienes la gasolina o no? Es lo más importante ¿El dark tank? Sí Sí, sí, yo lo tengo Vale, tíramelo Toma Vale, voy a dejar... ¿Lo has tirado? Ahí está, ya, toma Vale, voy a dejar cosas importantes en el inventario Y nos piramos, eh, men ¿A dónde quieres ir? Que te llevo conmigo Mmm... No sé Necesitamos ir a por Oriarukon Que eso está en Deimos ¿What? ¿Qué, qué, 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 qué? A ver, espera, espera ¡En español! Te lo he dicho en español Bueno, es que no está... No se puede traducir en español A ver Necesitamos ir a Deimos, ¿no? Sí En Oriarukon Sí No, a conseguir Oriarukon Exacto Veo que lo... Vale, vale, vale Es que te entendí Que necesitamos ir a Oriarukon A conseguir Deimos Y yo como, ¿qué? No, no, al revés Wey Al revés Es que no te explica No te explica bien Ya, tío Es que me pones de los nervios Es muy triste Una cosa ¿Cuántos segundos le faltan a Pi? Tres Dos Uno No, no, no Vamos a despegar muy juntos A Pi, a Pi Despegamos de masqueo juntos Bueno, da igual O sea, es que su cohete Siempre como que corre más Mírese donde va ya Y mira apenas donde va Es que eres un gordo, tío Eh, no No, estoy bien delgado No, eres un gordo de mierda, men ¿Que no? ¡Obeso! No Sí No Jódete Escucha que te jodan Eh, estamos a punto de llegar, ¿vale? ¿Dónde estaba? ¿En qué planeta era? ¿Marte? ¿Era de Marte? ¿Te imaginas que giro y te estrelló el cohete? Sería gracioso ¿Era Marte, tío? Sí Fogos Tenemos que ir a Fogos y a Deimos, ¿vale? Y miércoles Y a jueves también, tío ¿Vale? Vale Entonces, ¿Deimos? Estamos cayendo, wey Bueno, está ¡Temperatura de aterrizaje es de 25 grados! Por favor, abríchense En los cinturones Que estamos a punto de aterrizar Muchas gracias ¿Qué haces, tío? Pues somos putas pelotas, cabrón Vale, ya está Vale, y ahora ¿Ya estás aquí o no? Escucha, coge Coge el cohete importante, ¿eh? Espérate, espérate Una cosa Tienes gas Aquí podemos recoger la gasolina Y lo sabes, ¿no? ¡Api! Hijo de perra Es que siempre Le estoy tratando de conseguir Mi propia gasolina Para poder sobrevivir Y siempre me la estás quitando Mi propia gasolina Sacándola de mí Claro Porque eres un inútil No, no Yo tengo también Mis materiales Para conseguir mi gasolina ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí No, ¿en serio no te vas a callar? Ay, venga Otra vez con ese chiste de 2014 Que aquí me quemo, cabrón ¿Te quema? Sí Vale, escúchame Vamos a buscar Necesitamos conseguir material, tío ¿Cómo que se quema, Api? ¡Para, pendejo! ¿Pero qué? Ah, mira Aquí hay Tin ¿Para qué es el tin? No lo sé Pero lo pillo, ¿vale? Eh, estate pendiente Porque lo vas Mierda, me he dejado Ah, no Vas a cogerlo tú, ¿vale? Tin, ton, tin, ton, tin, ton Cójalo A ver, un momento Que no tengo espacio A ver, tin Aquí está Lingote de Salió estaño, ¿eh? Sí, vale Perfecto Es que tienes estaño, tonto Ah, vale, vale A ver, que yo tampoco Necesitamos Api, yo no saber gringo ¿Sabes? Yo no saber gringo ¿You no saber gringo? Necesitamos el Ura El Ura, no sé qué El Ori Hanuko, ese Vale, vamos a buscar el Ori No sé qué, ¿vale? Para que veáis cómo es Es Ori Ori no sé qué Que es Ori Un Con Ore Es un Ore Se coge un Ore, tío Dios Me acaba de dar un Me acaba de dar algo en el cerebro Con tantos nombres raros Ya, tío Es que es como que Mira, esto Aquí está, aquí está Esto, men Esto, men Vale A ver Vale Lo cojo Lo quiero Lo quiero Lo tengo espacio Ahora Cógelo, men Cógelo, cógelo Ya me estoy muriendo de hambre No tengo Pero que ven A ver ¿Cómo se puede morir de hambre Si tiene comida infinita? Bueno, porque no como suficiente Y como que sube de un muslito En un muslito Mira, aquí hay más, Api Vale, perfecto Necesitaremos mucho de eso, ¿eh? Aquí hay más ¿Aquí hay más? Aquí Vale Vale, perfecto Voy a ir hacia abajo, ¿vale? Vale, vale, vale Yo voy a seguir buscando por aquí Por el lateral Vale, perfecto La verdad es que nos va a costar un poquito Conseguir todo el material este Pero bueno Aquí hay creo que un poquito más Mira, men Cuando quieras vente hacia aquí, ¿vale? Aquí hay más ¡Woo! Mira, ven Aquí tenemos Mira Aquí uno A ver Ahí hay más, Api Vale, cógelo ¿Dónde está? Aquí está Vale, y aquí tenemos más ¿Esto para qué, Api? Esto es para hacer el tier 5 ¡Lol! ¡Es verdad! ¿Vale? ¿Lo tienes? Vámonos aquí Sí, sí, sí Vámonos aquí Espera, espera, pero ¿Con 54 nos vale o no necesitamos más? No, necesitamos más, tío Necesitamos bastante más Ah, vale Ah, vale Que salimos de este cráter, ¿no? Exacto, tío ¿Cómo te gustan los cráteres? A ver Mira, joder Sobre todo de tu novia Mira, 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 mira ¿Ves la tierra por allá? No Sí, mira Acá, atrás, atrás Atrás Mírala ya Chiquitica Sí, es verdad Está muy pequeñita, tío Y mate que está súper enorme ¿Sabes? Sí, tío Escucha, vamos hacia abajo Y pillamos lo que sea, ¿vale? Ok Yo te sigo, mira Menos mal que tengo este Menos mal que tengo este pico Si no para encontrar este mineral aquí, tío Sería la muerte Mira, pues te digo Yo simplemente te doy mi ánimo Para que sigas picando Te doy O sea, te doy apoyo Eh, apoyo Vocal A mí no me des nada, tío A ver Escúchame Arriba Tú ves mirando los minerales Que van quedando por ahí, ¿vale? Y dime si hemos conseguido Te doy mi amor, guapo Que no Que te calles, pendejo Que no Que yo quiero casarme contigo Que no Ah, ¿hemos roto algo? No De momento nada, eh Vale Y el material que hay arriba es Sí, sí, sí Sí he roto, sí he roto Espérate, espérate Que sí, que sí, que sí Vale, bueno Yo sigo bajando, men Ya, espera Que no puedo cogerlo Que está esto lleno de bloques Y no puedo Aquí hay más, eh Ya, tranquilo Que aquí yo también estoy cogiendo A ver Escúchame La comida baja demasiado rápido, tío ¿Sabes que ha picado Un montón de ese material? Ya, tío De verdad Acabe de picar 26 26 está nice, tío Voy a coger este también Aquí hay un poquito también Tengo un stack y 28 Eso está nice, tío Estamos cogiendo bastante, eh Aquí había más, creo, eh ¿Dónde? Este no es Este tampoco Vale, pues tampoco hay mucho más, tío Madre mía Nos va a costar, eh Vamos a hacer un último agujero Yo tengo de esos 8, ¿vale? Vale Así que si quieres Hacemos uno más O último Y con eso yo creo que ¿Qué? Mira, mira, mira Es que tengo Lingote de estaño Del Galactic Craft Core Y tengo lingote de estaño Del Industria Craft 2 Vamos a tope, tío ¿Qué diferencia hay entre ambos? No lo sé Y Api, ¿dónde estás? Estoy haciendo otro agujero, men Como los que te gustan a ti Pero sin pelos, tío Como... Ya, jódete Jódete con eso, eh Vale, compa Eh... Me jodería Pero no me apetece Escúchame Y estoy pillando Un montón de cosas de estas No sé si es suficiente Pero... Quizás sí Estoy viendo a ver si conseguimos De momento no es pica Mira, ahí, ahí Aquí Sí, sí Espera Déjame seguir bajando, ¿vale? Y ya con todo lo que pille Pues... Vale, aquí hay más Perfecto Perfecto, compañero Un bobenchito Vale, entonces Me estás al lado del móvil Pero bueno, no pasa nada Eh... Vale, aquí tenemos Ori, Ori no sé qué Ori noco Vale, no hay mucho más Joder, tío De hambre me muero, eh Me muero de hambre, ven Pues come, eh Mira, si quieres yo te doy pollito Sí, por favor Que esto es una mierda, tío Toma, ven aquí Te lo doy aquí en este huequito Vale, ahora voy Entonces... A ver Toma, entra No puedo entrar, Min Pero, pero... Api, ni que estiéramos gordos Tú sí, tío Venga, tíralo Ahora eres mío, guapo Tírame el pollo, pendejo Estamos solitos a oscuras Aquí la vaca esa nunca se va a dar cuenta de lo que pasó Solo queda el que tú y yo ¿En serio? Sí No, en serio no te vas a callar ya Api, api Vale Vámonos, continuemos Mira, mira Eh... Se ha escogido el de acá Espera, espera Que aquí dejaste ¿Dónde, eh? Eh... Aquí había... Aquí, mira Aquí Vale, entonces vamos a pillar este también Bien Y aquí como que había un poquito más Vale, no Tengo... Está aquí 40 Bueno, está aquí 45 Yo tengo 21 Yo creo que con eso tenemos desobra, ¿no? Eh... No sé yo Usted sabe los cohetes lo que piden De todas formas, mira Vamos a ir a... A fobos ¿Vale? Pillamos los materiales que necesitamos Vale Yo creo que ya con eso Eh... Lo podemos dejar, ¿vale? Y ya nosotros nos encargamos de venir aquí Para pillar más Porque a fin de cuentas No vamos a estar todo el rato minando Lo mismo Vale, vale Es verdad también Vale Entonces necesitamos ir a fobos Lo cual, pues Podemos tardar un poquito Pero, eh... No será Hemos cogido, por cierto Tengo que decirlo, chicos Baterías Simplemente por el hecho de que Si no hay electricidad O digo Con luz Eh... Ya sabéis que no tenemos electricidad Por lo tanto Tenía que Tener cuidado con ello, ¿no? Digamos que no quiere volverme A dejar aquí perdido, ¿no? Eh... No, a mí me la pela Si te quedas tú No, no te importa Pon la gasolina Si te importa No, no me importa Si te importa No Si te importa ¡Tonto! ¿Qué? ¿Quieres que te mate? ¿En serio? No Vale, vamos a utilizar las baterías Y así no tenemos que estar Eh... Poniendo cables ni nada, ¿vale? Las baterías No me las quites Porque son mías Cuestan bastante de hacer Y una vez que tengamos Las baterías Esas Pueden ser las What the fuck Ahí Va, va ¿Te imaginas que se rompe? Si, ha caído algo, tío Mira, mira Cayó aquí, míralo Está caliente Está caliente ¿Y qué, tío? Pístalo, pístalo Pístalo, api Pístalo ¿Te quemas? Sí, mira ¡Ay, la madre, cabrón! ¿Sabes que este material De los meteoritos Lo necesitamos, eh? Ya, lo sé Cógelo Vale Pero, a ver A mí igual me suelta uno Usted con su pico Igual me suelta diez Vale Con 20% tenemos, ¿no? Eh... No sé yo, eh ¿Sí o no? A ver, ¿cuánto tengo yo? 24 Sí, con esto No lo arriesgamos Que le den al 100% Perfecto Yo creo que sí que llegamos, tío Vale Confía, sapi Eh... Pero en ti no Al mismo tiempo No, no ha sido al mismo tiempo Sí, le hemos dado al mismo tiempo No, no ha sido al mismo tiempo Voy a llegar yo Que sí, que sí, que sí ¿Cuánto tiempo? Diez, nueve, ocho Siete Seis Mierda, vas por una milésima segundo más Claramente, lo dije, güey Espera, 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 espera Uno ¡Vamos! Api Voy contigo ¡Api! Espera, eh, eh, eh Que el mío se tuerce Que se tuerce Que se tuerce Venga, pere, pere, pere ¿Dónde vas, tonto? Que yo no sé Que se está torciendo mucho Vale, vale, vale Yo lo estoy direccionando Tranquilo, tranquilo Era la gravedad Que pena, tío Yo pensaba que ibas a tener un accidente A ver, tenemos que ir a Marte, ¿vale? Y tenemos que ir a Phobos ¡Phobos! ¡Phobos! Y lanzamos En tres Dos Uno ¡Go! Hombre A ver, creo que lanzamos al mismo tiempo Ahora sí ¿En serio? Sí, mira He caído antes, pendejo ¿Pero por qué? Por mech Mira, mira, mira Yo no reboto, tonto polla Vale, ahora Perfecto Ahora sí Por lo que más quieras Quiero sacar mi combustible Ahí está Vale, escúchame, compa ¿Lo tienes el combustible? Sí Ya está Ahora Vale, ¿vamos? ¿A dónde? Pues a pillar lo que necesitamos Cobalto, tío Vale Mierda, no tengo Escúchame, compa Dime Tenemos problemas ¿Qué problemas? El pico ¡Ay, la madre! Tonto ¿Qué pasa, Api? El pico Mío No tengo mana O sea que ya se está gastando Entonces, como se rompa Lo pierdo ¿Otra vez? Sí Pues yo les te pongo cuidado, eh Mira, ¿eso qué es? Esto es Desh El desh también sirve, creo Sí, pero no lo necesitamos ahora, tío Pero, pero, Api El desh funcionará de algo, ¿no? Necesitamos el cobalto, tío Pero, ¿y el desh? Escúchame, no quiero usar el pico, tío Pues aquí cosa mala, eh A ver, yo voy a picar por otro lado, ¿vale? Vale, de todas formas así no vamos a encontrar nada Yo creo que deberíamos irnos, compa Y ya a continuación, en otro momento El... Pues, intentarlo de otra forma, ¿no? Porque es que si no De verdad que no vamos a poder Sí, es que sin este pico O sea, sin este pico Con el pico igual nos tiramos 5 minutos Sin él igual una hora, ¿sabes? Claro Así que, bueno, chicos Espero que os haya gustado muchísimo Apretad el botón de like Si queréis más Surbimods, chicos Y nos vemos En siguientes vídeos ¡Chao! ¡Yuhuuu! ¡Adiós! ¡Maitla! Recuerda cortar, eh ¡Suscríbete al canal!